A través de este vídeo vamos a revisar aplicaciones disponibles del Play Store para medir el consumo de datos, el ancho de banda que consume nuestro dispositivo móvil. En el escritorio estamos viendo tres aplicaciones, My Data Manager, Network Usage y Onabo. Esta última aplicación, Onabo, ha sido recomendada por CNN, pero las vamos a revisar cada una de ellas. Entremos a My Data Manager y les daré mi apreciación de qué es lo que pasa con esta aplicación. My Data Manager puede darte un resumen del consumo de aplicaciones tanto en móvil como en Wi-Fi, e incluso si has hecho roaming o no. Entonces, lo que se trata, incluso te puede compartir el resultado. Por ejemplo, aquí. Con alguna de las aplicaciones que ya tengas instaladas, este es en el caso de que tú estés efectuando algún tema dinámico. Pero fíjense, si estoy conectado por 3G y tengo 12KBs, si hago el intento de entrar a YouTube, por ejemplo, desde el móvil conectado a través de 3G, para ver, digamos, cualquier dispositivo, para ver cualquier vídeo. Ok, vamos a ver, pongamos acá, Mi Canal. Ok. Y supongamos... Ok. Entonces veamos, Listas de Reproducciones. Subimos. Supongamos, por ejemplo, que quiero ver uno de estos vídeos que podría ser... ¿Qué hace? Uno de los anteriores. Ok. Este que dice Wokie Tokie. Ok. En realidad no lo voy a poner todo completo. Sino lo que estoy haciendo es tratar de hacer consumir datos. ¿No? Fíjense, no tenemos más de un minuto. Aquí 27 me está corriendo la conexión. Ok. Voy a subir el volumen. Ok. Estoy cargando la aplicación Zelo. Esa es la... Y lo que vamos a hacer es la dinámica. Hemos hecho la descarga, la Instagram. Ok. Entonces lo que voy a hacer es ahora... regresar a la pantalla principal, ¿se acuerdan? Y veamos cuánto hemos consumido. My Data Manager. Dos megas. En esos, han visto. Solamente lo que he hecho ha sido prácticamente cargar el video de YouTube, que no ha tenido más de aproximadamente 30 segundos. Y lo que tengo es que tengo ya un consumo de dos megas. Fíjense. Entonces, esta aplicación que les estoy recomendando, que se llama My Data Manager, incluso me puede dar un ranking de otras aplicaciones. En YouTube me dice, pues, que es el que ha tenido el mayor consumo hasta el momento y que otras aplicaciones son las que están disparando el consumo. Ok. Puedo generar una gráfica, pues, me dice la fecha de hoy y me dice, ok, por móvil. Bueno, te has disparado con este ancho de banda, que es lo que has estado viendo. E incluso te puede dibujar algunas gráficas, pie, que es así, podría, valdría la pena compartirlas de repente con alguna aplicación o si estás supervisando, digamos, el monitoreo de tus empleados. Ok. Les voy a mostrar ahora la segunda aplicación, Network Usage. A mí particularmente, les comento, me gusta mucho esta segunda aplicación y se los voy a mostrar por qué. Porque cada aplicación que aparece, que está haciendo un consumo de datos, cada aplicación que tengo en Android, que estoy haciendo un consumo de datos, me dice cuánto he enviado por cada aplicación y cuánto estoy recibiendo. O sea, cada aplicación cuánto está enviando de datos y cuánto está recibiendo. A comparación de la anterior, que simplemente tengo un promedio estimado del consumo total de esa aplicación. Ok. Entonces, a mí me parece interesante para aquellos que están estudiando el consumo realmente de su producto conectado a datos, pues, es necesario saber si es que la aplicación es muy tragoncita, o sea, consume muchos recursos o si realmente esto tiene que ver con un tema del diseño, el desarrollo de la aplicación, que es la que se ha instalado y se ha configurado, se ha programado para que constantemente esté haciendo pull hacia la red. ¿No? Entonces, esta es la segunda aplicación para medir el tema de consumo de datos. Y esta es la aplicación que recomienda Samuel en DCNN, que se llama Onabo, y mucha pompa le han hecho a esta aplicación, que la vamos a ver aquí, que se llama Onabo. Aquí la estoy cargando. Ok. Le damos un Get Start. Bueno, recién la he instalado. Ok. Como podemos ver, y te configura un perfil de Onabo account, ¿no? Básicamente, esta aplicación queda trabajando como de segundo plano atrás y puedes, o sea, generar un plan de consumo, o sea, cuál va a ser tu plan de consumo, cómo lo vas a generar, cuánto va a ser tu plan, 500 megas al mes, 1 giga, esto debe ser cada cierto tiempo, o sea, bueno, esto depende de la configuración o personalización de tu equipo, el app Watch, que básicamente lo que hace es focalizar o visualizar, centrar su atención, básicamente, a una aplicación determinada. En este caso, como acabamos de instalar esta aplicación, básicamente solamente tiene, o está corriendo, o está midiendo el consumo de estas aplicaciones que vemos en la pantalla, pero podemos reproducir nuevamente, irnos a YouTube y forzar nuevamente al móvil para que haga algún consumo de datos adicionales. Ok. Entonces, veamos, a ver, nuevamente, regreso acá a MyCanel, voy a tomar otro vídeo de los que ya haya subido aquí en mi canal de YouTube. Ok, le daremos la chance a aquellos que no han sido, no han tenido mucha, mucha visión. A ver, digamos, está aquí Android Musicales. Le vamos a dar unos 30 segundos de play en el vídeo. Ok. 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 Para los que gustan un poco de música, vamos a bajar esta aplicación de la Android Market, Lunes, LSD. Ahí está. Selecciono. Ok. Entonces, ah, recién me doy cuenta, la resolución de mi pantalla no me ayuda a visualizar el vídeo que se ve, básicamente, en la pantalla de ustedes. Ok. Bien. Onabo. Acabamos de correr YouTube. Ok. Y veamos, a ver, realmente, cómo tira el consumo, ¿no? Yo hago, digamos, un app Watch. Ok. Se acuerdan que no estaba, pero hay que retroceder y volver a entrar para que esta aplicación nuevamente se vuelva a actualizar. Ok. Pero, sin embargo, acá me dice que va por unos 281 KB. Bueno, esto hay que trabajarlo realmente y ver. Y me dice, ok, bueno, tu consumo va de esta manera, se ha aumentado, te marca una gráfica y te dice el promedio, aparentemente, sobre el cual tú estás llegando a alcanzar, ¿no? La diferencia, adicionalmente, que en el caso de Onabo, te genera una gráfica, un PAI, una barra, para determinar gráficamente cómo va ese consumo. Ok. Son parte de las aplicaciones que nosotros estamos encontrando, tres aplicaciones que te estoy recomendando para el uso o consumo de datos, para visualizar tu consumo de datos. Recuerden, por favor, recuerden que en el caso de Skype, ok, no lo he instalado acá, voy a subir un video sobre ese tema, en el caso de Skype, una llamada audio-audio de Skype, tranquilamente puede llegar a los 20, 25 megas de consumo por hora. Tengan cuidado. Mientras que una videollamada, una videollamada, video-video, tranquilamente puede llegar a los 140, 150 megas por hora. Entonces, si tú conversas un par de horas, unos días, pues prácticamente vas a estar volando con el tema del consumo de datos. Hay algunas recomendaciones que deben tener en cuenta. No todas las aplicaciones, no todas las aplicaciones que instalamos en nuestro dispositivo móviles tienen el mismo patrón de consumo de datos. Ok. Listo, amigos. Esto es Mientras Tanto y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Hasta la próxima. Bye.